Pues aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a ver el Pokémon Direct del día de hoy. Faltan unos cuantos segunditos, estamos aquí esperando. Faltan 40 segunditos. Y daba a entender el miércoles pasado que se va a presentar en el día de hoy el Pokémon Let's Go de Jyoto. Pero sí que es cierto que también salió la noticia de lo de Trensen, de la compañía de juegos de móvil, que por ejemplo hizo el Arena of Valor, que el Puggy, si no recuerdo mal el COD, el Call of Duty Mobile creo que también. Y puede que den la sorpresa con eso. Vamos a ver qué sale, pero en la presentación del miércoles pasado había un Pokémon Let's Go con Eevee, Espeon y Umbreon delante. Y vamos a ver qué nos presentan. A ver, a ver, a ver. Pokémon Café? No me lo he probado todavía. Hay que probarlo. Y el de los dientes va a ser que no. A ver, a ver, a ver cuál es el nuevo proyecto de cartas. ¿Salió lo de Let's Go? Ah, lo de Trensen puede ser esto. Yo jugué el de cartas de Game Boy, eh. Lo tuve. Mucha mezcla, eh. Mucha mezcla. Pero muchas cartas, eh. Muchas cartas está saliendo. No, no, no me va a molar mucho. A ver, a ver, a ver. Tengo muy buena pinta, eh. Venga. Un MOBA de Pokémon. No me lo puedo creer. No me lo esperaba para nada. Un MOBA de Pokémon, tío. Pokémon Unity. No me lo esperaba para nada. Es arriesgado, eh. Ha salido el... El de Marvel. Hombre, también iba siendo hora, eh. Pues esta habrá que probarlo. Pues puede estar chulo, eh. Estaba asignado a Timmy Studios, un equipo con 11 años de experiencia de desarrollo de juego que ha trabajado en muchos titulos hit para este proyecto. Estoy confiado en que esta colaboración entre Timmy Studios y la compañía de Pokémon es seguro de que generar nueva creatividad y traer todas nuevas experiencias de juego que puedan sorprender y alejar a todos los jugadores. Gracias. Y se veía bastante bien para ser de móvil, eh. Sí que es cierto, un poco dibujos un poco toscos, animaciones un poco toscas, pero supongo que será por la beta o algo así. Un poco la combinación de Pokémon con MOBA, porque al final los movimientos y demás es así un poco MOBA. Mr. Hoshino, voy a mostrar más de los juegos a todos. Soy Masaaki Hoshino, de la compañía de Pokémon, productor de Pokémon Unite. Permítame ver algunas de las básicas. El mayor trato definido del juego es sus batallas de equipos reales de equipos, con los más de Pokémon visto en una sola batalla, con dos equipos de cinco Pokémon cada vez. Los jugadores se equipan y cooperan juntos con el equipo de equipos de equipos. Cinco contra cinco. Eso es lo típico de... bueno, todos los MOBAs, con las diferentes torres. Vale, y los bichitos que siempre hay, pues son otros Pokémon. Vemos ahí un Garbantula. Vale, tienes que estar en las torres para tener más... Y la luna. Oh, evoluciona en medio del combate, que bueno. No empiezas con muchas lindas de primeras. Y me mola, tío. Oye, oye, está bastante bien. Sí que los dibujos... De los propios Pokémon falta un poquito, pero... Hay dos movimientos únicos a este juego, que se llama Unite Moves. Algunos pueden causar un montón de daño a diferentes opciones al mismo tiempo. Cada Pokémon tiene un movimiento diferente de Unite Moves, con efectos poderosos. Mola, 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 mola. Ah, y te va subiendo a la vida Tiene buena pinta, eh Muy bien mezclado Vale, pensé que va a ser solo de móvil Y se podrá mezclar Muy bueno, muy bueno porque jugar con los mantos Yo jugué a la arena de valor en tal y se controlaba bien No sabía jugarlo, pero bueno Hola, Mejía Bueno, me gustaría mostrarles un juego con 10 jugadores Aquí está el grupo que estará acompañando a mi equipo Es que es un poco mezcla con Pokémon Tournament, es normal que avise este tío Y ahora, vamos a ver Hola, soy Shonyi, Shonyi, Liu Jingluo, KK Hoy vamos a hacer un compañero de Pokémon Tournament Yo voy a hacer un compañero de Pokémon Tournament ¡Bien! Yo voy a hacer un compañero de Pokémon Tournament Vale, de los que hay es... Tampoco se muestran muchos, ¿eh? Plefeidy, supongo que los tengo que ir desbloqueando Fletchinder, Lucario, Snorlax, Gengar, Machamp, Plefeibol... Entiendo que no puedes empezar con Blastoise, aunque te lo pongan ahí Vale, lo de los MOBAs... Nunca he sido capaz de entender bien por dónde tengo que ir y demás Pero espero que sea fácil de entender Vale, va subiendo, cogiendo experiencias y se queda ahí War Turtle Hay veces que se ven los dibujos como muy... No sé, muy raro Vale, recuperas en tu propiedad la Time of Flame Siendo de diferentes tipos De los diferentes tipos, no sé si se tendrán en cuenta Los tipos aquí Pero gracias a los Snorlax Por ejemplo, el Volador es débil al eléctrico Y en ese caso, pues, no sé Qué increíble play Fletchinder, supuestamente tenía ventaja Vale Parece muy entretenido, ¿eh? Debes coger siempre los Snorlax O ataque a distancia Con el gol destruido, los oponentes tienen más lugares de heal Están muy bien hechas las animaciones de golpe cuerpo, de lo de Lucario Muy buena, ¿eh? Me parece que está muy logrado Sí que es cierto, que a lo mejor algunas imágenes no están del todo bien ¿Qué? 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 ¿Cuándo? Estamos llegando al final del match Con la Team Ishihara en la lead Todos los puntos en los últimos dos minutos son dobles No hay que decir quién va a ganar este match En el final, pues claro, es doble Los minions que salen, entiendo que son los... Los que veíamos ahí Los Snorlax, Blastoise Se lo llevan Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y ganan, por tiempo Porque no tiraron la torre, ¿no? Entiendo Los ganadores No sabía quién iba a ganar hasta el final Qué maravilloso Como puedes ver Tengo mucho trabajo de equipo para ser victorioso Gracias a todos nuestros jugadores y comentadores Gracias a todos los jugadores ¿Habrán terminado esto? Estamos en el trabajo de Pokémon Unite Para hacer un juego que esperamos que todos ustedes le gusten Nos esperamos compartir más detalles en el futuro sobre cuando planeamos lanzar el juego Muchas gracias por acompañarnos hoy ¿Pokémon? 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 Pues no hay Pokémon Let's Go, eh? Y no hay... Presentación de... De nada más Así que... Sorpresita ¿No ha terminado el estreno? Sí, sí, ya ha terminado el estreno Perfecto Oye, pues bastante bien, bastante guay, la verdad, me ha gustado este jueguito de Pokémon, no soy yo mucho de MOBAs, nunca los he terminado de entender bien, tampoco les he prestado mucha atención, lo máximo que hice fue jugar el Arena of Valor en su momento cuando salió para Nintendo Switch, que me dieron la beta en exclusiva, cuando estaba empezando en el canal, y la verdad es que es creo que el vídeo más visto de mi canal, ¿qué quieres que te diga? Los dos vídeos de Arena of Valor que hice en ese momento, ya lo decía en ese momento que no sé jugar MOBAs, no sabía jugar Arena of Valor, sí que me lo había descargado en su momento para entretenerme porque me pilló de viaje y en los tiempos muertos podía jugar el Arena of Valor, pero oye, está bien para empezar un MOBA que sea de Pokémon, que entiendo los ataques, que entiendo tal, y si me cuadro con alguien que me pueda enseñar un poquito pues esto, pues me parece bastante interesante, no sé a vosotros qué os parece, pero bueno, espero que os haya gustado la presentación, mi reacción yo creo que ha sido bastante clara porque no me lo esperaba para nada, esperaba un juego de móvil traspasado a Nintendo Switch, que es lo que ha pasado, pero no me esperaba algo así, me esperaba más un Pokémon Tournament, pero la verdad es que esto es una especie de mezcla de Pokémon Tournament y MOBA, yo creo que está bien traído la dinámica de Pokémon Tournament al móvil, y la verdad no me lo esperaba, todo el mundo hablaba de Pokémon Let's Go por la presentación del miércoles pasado, pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.